Música Bienvenidos a esta emisión de Zona Cultura donde vamos a tener una entrevista muy interesante en esta ocasión vamos a hacer una entrevista sobre un festival de música que suena muy interesante tenemos aquí a tres invitados los cuales son bastante jóvenes es lo primero que me llama la atención Daniel Mora, Marco, con el que ya había platicado desde antes y Carlos Espinoza los cuales nos van a traer la segunda emisión del Cui Cacali del festival Cui Cacali, así es primero, ¿por qué se llama así? Mira, Cui Cacali, para empezar, estuvo bien curioso no se iba a llamar inicialmente así se iba a llamar musa pero durante la primera edición un día, es más, el mismo día que le íbamos a lanzar se me ocurrió por qué no ponerle un nombre más más perteneciente a la nación entonces viene de Cui Cacali viene de la palabra náhuatl que es casa del canto y entonces dije, pues vamos a darle una identidad porque tantos festivales de música que tienen nombres extranjeros principalmente en inglés en inglés y oigan, pues estamos en México, ¿no? entonces bueno, principalmente se me ocurrió eso para darle una identidad nacional nacional la pregunta principal sería ¿esta es la segunda emisión? esta es su segunda edición así es la primera fue llevada a cabo en las instalaciones del Centro Cultural de la Casa Azul bueno, el Centro Cultural aquí ya lamentablemente ya no está este fue en octubre en el 21 de octubre del año pasado fue cuando realizamos con 10 bandas 7 de aquí de del estado de bueno, 7 de aquí de León uno de Guanajuato uno de Michoacán y el otro no me acuerdo dónde era perdón, chicos, si me ven pero no, se me olvidó ojalá nos puedan decir dónde eran perdón, se me olvidó dónde eran los demás y ya vamos para la segunda edición afortunadamente con más con más apoyo y ahora hasta con más tiempo de prolongación ¿qué tan difícil es hacer un festival de música en la ciudad? considerando que no hay como mucha oferta o por lo menos no nos damos cuenta de la oferta que existe en cuestión musical sé que hay bandas locales yo tengo muchos amigos que también tienen bandas locales y lo cual sí veo o sea, si yo por ejemplo al escribir de cultura me cuesta mucho trabajo encontrar como o espacios o o apoyo en cuestión de música también sí lo veo como una una piedra de sisifo porque te estás peleando con todo el mundo y es muy difícil mira, de hecho eso fue como el primer lo que cuando estamos organizando el evento desde su inicio dijimos que va a estar complicado pero realmente no cuando haces la convocatoria por a través de las redes sociales o sobre todo porque tú ya andas dentro del medio por ejemplo a mí me pasó tengo amigos que digo oye voy a hacer un festival ¿por qué no invitas a tu amigo que toca en tal banda? y así entonces empiezas a exparcir realmente para la parte de la convocatoria no es no es complicado lo complicado es cuando ya empiezas a ver que te llegan muchas bandas y empiezas a hacer el filtro ajá a ver por allá no por estos no y entonces el filtro es lo más es lo más pesado y luego lo que sí tienes que saber manejar son las personas que quieren bueno a tus patrocinadores conseguir los patrocinadores no es trabajo sencillo nada sencillo no es lo más difícil de este sí sobre todo que llegues y digas oye he hecho un festival oye y cómo te fue ¿y quién viene? ¿y quién viene? pues son bandas locales lamentablemente y no quisiera quemar porque fue de tocar en puerta en puerta podría quemar a varios lugares pero no no entendemos es una labor un poquito difícil ajá entonces te dicen no es que como que no es muy rentable no y entonces hasta pues afortunadamente que nos abrieron las puertas en el Top Music muy agradecido con ellos este y entonces dijeron sí ¿por qué no? si nos llama la atención sobre todo porque les dijimos son bandas de aquí y yo pues va son bandas de aquí de León pues órale vamos a apoyarlos para impulsarlos que eso es lo que lo que sigue el festival darles un impulso a las bandas y luego ya con Sound Traffic una productora de música que a pesar de que tiene poquito tiempo existiendo están haciendo cosas increíbles y es una productora muy profesional entonces eso es lo complicado pero mira ya afortunadamente las cosas se se han estado afianzando sí sí quizás también habría que cuestionarnos esto de por qué generar este festival o sea en específico aparte del apoyo ¿crees que sí tenga rentabilidad? yo pienso que sí la tiene ¿sí? sí 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 o este si trabajamos de manera conjunta este nosotros con las bandas yo sé que puede dar los resultados que todos esperamos tanto ellos que yo me imagino que esperando un gran público como nosotros esperamos a una gran audiencia también para el festival para que esto siga creciendo por supuesto y no se quede en su segunda edición entonces este por qué no volver a planificarlo y que nos vayan abriendo más puertas sobre todo para que se vayan dando cuenta de que este las demás empresas que fijar no solamente hacia los talentos que ya son reconocidos fijar hacia los nuevos pues es una opción o sea es algo que tienes ahora sí que no solamente por por este por apoyar al otro sino que también funciona sí y de hecho me parece muy noble lo que ustedes realizan porque como tú mencionas o sea tienes que adaptarte la la misión anterior estuvieron en una casa cultural la cual ya no existe también es una realidad que tenemos en la ciudad donde a veces proyectos culturales este suben después desaparecen por la falta de atención con el público ¿cómo pueden generar esta como simbiosis con el público? ¿cómo podríamos crear esta simbiosis? híjole pues está es la pregunta del millón es la pregunta del millón pues yo creo que a través de como bueno a lo mejor soné muy repetitivo pero apoyando apoyándonos ahora sí que entre todos yo en la junta que tuvimos el pasado mes de diciembre cuando ya lo seleccionamos a las bandas y dije miren la verdad es que nosotros no pudimos solos obviamente nosotros vamos a estar haciendo nuestro trabajo pero también les pedimos de su apoyo para que esto no se quede ahí en su segunda yo pienso que es muy importante también lo que hacen ellos a través de los filtros o sea está bien abrirle la puerta a los talentos emergentes a las bandas locales y todo pero el lanzar una convocatoria como Marco bien lo dijo y el recibir mucha respuesta el seleccionar vaya a las bandas que más llenan dan el ancho llenan el perfil pues eso va a atraer a la gente y es lo que pues desde la perspectiva de la experiencia que ya tiene el equipo de Marco haber hecho un festival previo y obtener más experiencia haciendo uno y otro y otro festival pues tal vez eso va generando la experiencia de lo que le gusta a la gente y esto va enriqueciendo vamos el CV que tiene que tener la banda o las bandas que van a participar en los subsecuentes festivales para atraer personas entonces esto puede dar pie a la simbiosis de ok la banda atrae público y cómo cómo se enriquece esto pues haciéndolo y haciéndolo y haciéndolo y haciéndolo prueba y error ahora sí o sea es lo que dice Marcos ¿cuántas bandas somos ahorita? son ocho ocho sí o sea ocho bandas el pasado eran diez eran diez diez o sea son dos bandas menos sí pero tienen más filtros tal vez o sea ya tienen más experiencia es un lugar más grande yo en lo personal yo no conocía el Top Music yo no lo conocía lo conocía el día que fuimos a la punta y oye ¿dónde está el Top Music? no pues que ya a un lado del SAT y ahí voy qué buena referencia no me impresiona a mí me gustó mucho el lugar está muy bien sí es muy bueno sí a mí me gustó mucho el lugar y o sea que hayan conseguido un lugar así para hacer un concurso pues a mí se me hace muy bien o sea qué bueno por parte de de los dueños los gerentes o las personas del lugar que abrieron sus puertas para que se realice el evento y que abran a proyectos exacto exacto para presentar talentos locales sí y creo yo que a partir de repetir y repetir y repetir y hacerlo y hacerlo y hacerlo es la única manera de llegar a la gente vamos a un corte enseguida seguiremos platicando sobre este festival de música que suena muy interesante vamos a escuchar sobre los géneros que nos van a traer y pues también tenemos invitados que nos van a platicar de la música que ellos hacen seguimos aquí en nuestra entrevista sobre el festival perdóname si me trabo Cuycacali Cuycacali así es el cual suena bastante interesante es un proyecto muy joven muy muy audaz en estas cuestiones sobre quizás como que la gente piense en en bandas como de contenido más tradicional ¿no? como que vienen así como siempre y hay que romper con esa parte ¿qué géneros va a tener el festival? pues bueno me gustaría que pues ellos intervinieran para eso los trajimos ok bueno la banda en la que estoy este más que nada nos enfocamos en un género más propio mezclando varios tipos de pues de otro género como de aspiraciones de otras bandas como Muse The Killers Artic Monkeys ese tipo de género mezclarlas y hacerlas algo más propio algo más leones por así decirlo sería un poco más indie apegado al punk y un poquito al pop pop rock entonces sería como punk pop ¿no? ándale si es que a veces yo tengo como mis dudas sobre los géneros sí o sea para empezar existe el género alternativo porque puedes abarcar alternativo con un montón de cosas y el indie también es lo mismo es otra situación donde ¿qué es el indie? o sea todos entendemos que el indie es como el independiente ¿no? o sea como el que no tiene el sello discográfico fuerte claro sí así es bueno el indie básicamente yo tengo entendido que empezó desde los noventas las bandas pues decidieron no no este gastar en publicidad en marketing y ellos generaron su propia publicidad o sea de ahí vende la revolución indie independiente pues nosotros también apoyamos esa idea y queremos sacar más provecho de ese tipo de ideología ¿no? ideología independiente ¿no? ¿cuál es el nombre de tu banda? nos llamamos The Genesis De Genesis ¿De Genesis? De Genesis oh mira que interesante y ya habían realizado material ustedes de manera es cierto eso todos los grupos generan su propio material sí uno de los filtros fue que ellos tuvieran su propio contenido así es obviamente nosotros les dijimos pues pueden tocar sus covers si quieren pero aquí vinimos más a ver lo suyo no los de siempre por favor otra vez sí ya pues órale la planta la planta ¿y cómo ha sido la participación de tu grupo en a la hora de realizar material nuevo? pues muy 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 positiva la verdad yo veo realmente mucho interés tanto del baterista como del bajista yo conozco muy bien a mi banda y sé que ellos realmente están aprovechando el tiempo para sacar invertir mucho 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 en no sé el baterista tiene que acoplarse en las tarolas en los tiempos que yo estoy tocando y el bajista tiene que sacar las notas que básicamente yo estoy tocando así básicamente es un equipo que mutuamente nos estamos enriqueciendo y así básicamente es la parte ¿ya tienen un EP? no aún no aún no tenemos pues un material profesional con equipo todavía no eso ya vendría siendo pues parte del proyecto sí o sea del crecimiento de la propia banda así es de hecho me interesó la parte de Marco que pues la izquierda Sun Traffic nos iba a patrocinar un día dije oye pues es una buena oportunidad acercamiento imposible ¿no? así es y dije va sí así es sí es algo complicado incluso en estas situaciones ¿no? pero ahorita que también ya con las nuevas tendencias por ejemplo ahorita ya es muy difícil que alguien vaya a vender un disco o que en el propio festival alguien esté con sus discos ¿no? ahorita ya todo se maneja de manera digital que creo que quizás es el único elemento que lo encuentro como muy positivo a cuestiones como Spotify y así ¿no? sí ya todo esto ya es algo más digital ya estamos en pues una industria más digitalizada hay mayor accesibilidad ¿sabes qué? dinos tu canal de YouTube no nos interesa tanto en físico porque pues ya realmente pues ya nadie nadie compra o mucha gente la mayoría no compra discos ya descarga su música yo sí compro yo sí soy de esos de los de antaño es más que nada por cultura ¿no? ya casi casi sí como la idea romántica de tener un material así digo yo tengo miedo de que en algún punto nos domine Skynet y pues no vayamos a tener todo nuestro material todo nuestro bagaje cultural que se quede yo tengo mis cosas de acetato sí es una tendencia que ha estado volviendo es que creo que no tiene que estar peleado ¿no? a veces es como que pensamos esta idea de es que como vas a comprar discos o a veces el que compra el disco es como muy hipstercillo o en cassettes incluso pero creo que creo que le da un plus aunque también no es algo malo el hecho de que te quieras lanzar en cuestiones digitales porque digo son nuevas generaciones y hay que aprovechar esas tendencias ¿no? así es este es nuestro segundo corte por favor síganos acompañando en esta plática sobre el segundo festival y vamos a seguir platicando con nuestros invitados sobre la música que generan estamos de regreso aquí con nuestros invitados sobre el festival Cuicacali que está en su segunda emisión ya platicamos sobre el proyecto de Génesis lo cual suena bastante interesante vamos a platicar sobre el tuyo ¿cuál es el nombre de tu banda? mi banda se llama La Sombra de Magnolia ¿y qué género tocan? tocamos rock progresivo ¿y cuáles son sus influencias? Tool Porco Pine Tree Rush Perfect Circle Pink Floyd también tenemos otras influencias de Marcolta influencias jazzeras Trucker Snarky Puppy Blueseras Jamie Hendrix a la vocalista a la vocalista le gustan cosas como Portish Head cosas así más de otras ondas pero sí somos somos una banda que en cuanto a gustos sí somos muy eclécticos de repente de repente Opet el Death Metal etcétera o cosas más tranquilas pero nos enfocamos al rock progresivo ¿cuántos años tienen? pues tenemos poco tenemos un año como banda tenemos un año y empezamos a componer nuestra propia música en mayo del año pasado sí mayo ahorita tenemos 13 canciones propias y estamos finalizando la 14 y yo creo que para el concurso sí la tenemos igual son en formato de demo ¿no? no han salido de manera no, no tenemos todavía nada grabado estamos en proceso de seleccionar cuáles vamos a meter a un EP o algún sencillo algún single que vayamos a sacar pero sí este es parte de la idea ¿cómo ves la comunidad musical? porque digo aquí hay rock alternativo aquí hay este pues casi como progresivo metal y todas estas cuestiones ¿no? estar en un festival donde como que no hay no existe como el cierre a los géneros ¿qué te parece esa idea? que generalmente pensamos eso no tenemos que estar peleados ¿no? se me hace muy bien que haya diversos géneros precisamente es curioso o sea en el hay una banda que toca thrash metal en el concurso hay otra banda que toca hard rock hay bandas que tocan post punk indie o sea nosotros tocamos rock progresivo o sea hay bandas de diversos géneros y creo que eso sirve mucho para llenar como pues vaya el ojo del espectador ¿no? o sea ponle que tú llegues a tu porra ¿no? pero pues a lo mejor ahora tu porra nomás va porque es tu cuate pero a lo mejor no le gusta el género que tocas pero va y ve a los del thrash metal y les latió ¿no? o sea exacto exactamente o sea eso está padre que haya muchos géneros sí o sea respecto al concurso está muy bien que haya muchos géneros sí y creo que aquí bueno yo tengo poco viviendo aquí en León ¿de dónde eres? yo soy de Guadalajara y como banda tenemos poco buscando lugares donde tocar sí o sea nosotros dijimos en mayo vamos a componer unas rolitas y ya que tengamos un set vamos a buscar donde tocar estamos tocando más o menos desde noviembre del año pasado y me he fijado que hay pocos lugares con apertura a bandas con música propia sí casi siempre es el cover ajá a lo mejor es por lo que dice Marco no es rentable para los lugares que vayan a tocar bandas de música propia pero pues bueno el negocio es una cosa pero está bien que se abran estos espacios y estaría muy bien que hubiera más espacios así en general nuestro proyecto pues sí es nuestra banda al principio sí era así como muy ecléctico sonaba sonaba como que a la mano de todos o sea mira esto parece que este arreglo parece que la idea fue de fulano y este arreglo la idea de fulano pero ya últimamente sí se ha definido se ha consolidado más en en un sonido de la sombra de magnolia o sea sin perder la la característica del rock progresivo ¿no? de ir cambiando de ir progresando en armonía en métricas etcétera pero ya con un con un sonido definido con la esencia de la banda ya identificamos cuatro o cinco canciones que tenemos que definen a la banda ya tiene su estilo no solamente son las influencias y obviamente pues están las otras que suenan a la mano de fulano y sutano pero 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 es innegable claro es parte del proceso ¿no? no es parte del proceso es como cuando tienes catorce años y traes una muñequera de de dragon ball y la playera de spiderman y ¿sabes? yo estaba así el viernes entonces este o sea que no sabes ni qué rollo es lo mismo pero pues ahí vamos y si pues este 17 de de marzo tocamos nosotros sí vamos a talk music de rock de todo de todo que suene marco ¿dónde va a ser el evento y los costos? sobre todo ahorita que mencionaba ¿va a haber es un concurso en sí? sí de hecho la productora Sun Traffic nos puso una condición nos dijo nosotros lo que podemos hacer es es este darles a los dos primeros lugares este un un día de grabación como bien decía Cardos entonces este la primera edición no fue no fue concurso fue exhibición vamos a por llamarlo si no este y ahora pues ellos nos dijeron pues sí pero este vamos a hacer esto ¿no? ya pues bueno este pero fuera de de eso fuera del del concurso pues se busca lo mismo de darles el espacio para que puedan ir y que más gente los puedan conocer este el lugar la sede de esta vez es en el Top Music viendo decía Daniel en el Top Music Café ubicado en la plaza Teocali número 59 allá en el Boulevard Campestre al lado del del infierno del infierno sí este son los domingos 17, 24 y 31 los chicos aquí presentes pues ellos tocan el 17 este y va a ser del horario de 3 a 8 de la noche ya se mete familiar es un bar pero como va a ser tarde se presta como una tarde como restaurante tardeada un horario familiar como horario familiar sí, sí, sí para que vayan ¿nos pueden decir sus redes sociales? claro mi banda la encuentran como The Genesis en The Genesis ahí nos pueden encontrar en Facebook y nosotros estamos en Facebook como La Sombra de Magnolia y en Instagram también como La Sombra de Magnolia pero todo separado por un guión bajo cada palabra la guión bajo sombra guión bajo de eres de los que les gusta dificultarse sí, yo también ando igual mi nombre el Facebook es La Sombra de Magnolia y el canal de YouTube es La Sombra de Magnolia ninguno de ustedes tiene SoundCloud ¿verdad? no, todavía no tenemos SoundCloud nosotros sería bueno para también escuchar sus propuestas bueno ya escucharon la verdad es una labor que no cualquiera sabiente y mucho menos siendo tan jóvenes ojalá que sí siga teniendo éxito que podamos platicar ya incluso del crecimiento del festival en sí que no nomás se queden dos años van a ver que yo sí voy a estar a mí me encanta a mí me encanta apoyar la idea de escuchar música nueva o sea yo de hecho sí soy de estas personas que dicen todos el mundo se va al amadero escuchan las mismas canciones y están en los mismos lugares y hasta es el mismo orden de la de la música lo cual yo sí me aburro en ese sentido pero bueno se les hace la invitación y que sea un crecimiento muchas gracias por estar con nosotros vayan dijiste el costo del ah ya me estás pidiendo pero sí este claro se les pide una una cooperación de 60 pesos obviamente es voluntaria no es un cover es un pago voluntario que pueden dar y en base a la y en base a lo recaudado se les da un porcentaje y a las bandas para poder apoyarlos también pues una manera económica no pues 60 pesos no es nada o sea se toman cervecitas y escuchan música nueva si si tienes alguna cerveza pues que no tengas para dar algo de 60 pesos igual y Marco te invita a una eso sería todo muchas gracias por estar escuchándonos y viéndonos gracias hasta luego gracias